¿Querés volverte pobre? Comprá este Peugeot 208 y te sacas un boleto directo a la pobreza. Con su motor 1.6 THP, apodado THPUM, va a servir más al mecánico que un político a inaugurar obras en plena campaña, sobre todo en los modelos anteriores al 2014. ¿Qué tienen en común el motor THP de Peugeot creado en 2006 con el moderno PureTech 2012? La respuesta es que no solamente fueron motores que se transformaron en pesadillas, para sus dueños, sino que también fueron premiados por ser el mejor motor del año, en repetidas ocasiones. Hoy hablaremos de cómo BMW y Peugeot crearon uno de los motores que más felices hicieron a los mecánicos, pero sobre todo a las fábricas de repuestos. Antes de continuar, por favor, es mi obligación pedirte que te suscribas, y que si este trabajo te gusta, dejes algún comentario. Muchas gracias. Ante el escándalo del motor PureTech de Peugeot, quedó rápidamente en el olvido el desastre que fueron algunas generaciones del motor Prince, o también conocido como THPUM. Fue tanta la mala reputación que se ganaron estas marcas, que los alemanes decidieron romper alianzas con la marca francesa. Todo apuntaba a que esta unión de marcas nos traería un adelanto de tecnología capaz de darle muchos años de vida a los motores cuatro cilindros. Este motorcito traía turbo, bomba de agua electrónica, sincronización variable de válvulas, y la gran novedad que trajo por obligación la norma Euro 5, inyección directa de gasolina. Ambas marcas tenían un enemigo en común, una exitosa creación de la ingeniería alemana llamada Volkswagen TSI. Este motor venía dando alegrías a la mayoría de sus compradores, ganando premios como mejor motor del año en el 2012, 2013 y 2014. Si bien fue en el 2006 cuando se dio el lanzamiento de los motores turbo por parte de Volkswagen, mucho antes ya se encontraba explorando su potencial. De hecho, en el año 2000, Jetta, o también conocido como Bora de cuarta generación, llegó equipado con un motor 1.8 litros turbo con 180 caballos de fuerza. Y aunque este motor no era un TSI, marcó el primer uso de la tecnología turbo en los Volkswagen y sentó las bases para futuras innovaciones y la eventual llegada de los motores turbo TSI. En 2006, el Golf GTI de quinta generación hizo su aparición, poniendo el motor turbo TSI al alcance de los entusiastas de los automóviles deportivos. En sus inicios, el motor TSI fue introducido bajo la nomenclatura TFSI, que significa Inyección Directa Estratificada de Gasolina con Turbo Alimentador. Este motor de 2 litros destacó inmediatamente por ofrecer 200 caballos de fuerza, lo que se traducía en un desempeño que prometía una conducción emocionante y establecía un nuevo estándar en eficiencia para todas las marcas del mundo, mostrando un antes y un después en la potencia de motores 4 cilindros. La combinación de turboalimentación con Inyección Directa propició una mejor respuesta del motor, mayor potencia y una reducción significativa en el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes. Ante todo esto, marcas como Peugeot, Citroën y Ford eran solamente espectadores. El boca a boca del motor TSI llegó a oídos de los altos mandos y se puso en marcha un motor que le quitara ese reinado a Volkswagen. Al parecer, lo importante es ganar el premio Mejor Motor del Año. Después, si funciona o no funciona, es problema del cliente. Las grandes ideas que tenían los genios de las automotrices era sacarle el máximo provecho a los motores 4 cilindros, antes de dar el gran paso a los 3 cilindros. El gran requisito para adaptarse a las normas de contaminación europeas eran las de lograr motores que tuvieran máxima eficiencia en combustible y una emisión de gases casi nula. Para esto, fue necesario que BMW y la marca del León crearan una máquina compleja, con tecnología de punta. Estamos hablando de válvulas huecas rellenas de sodio capaces de extraer temperatura algo pocas veces visto, además de sincronización variable, un sistema que tiene como objetivo alterar el tiempo de apertura y cierre de las válvulas de admisión de aire, a fin de que entre al cilindro la cantidad óptima de aire para el proceso. Por supuesto, esto no es la novedad, pero sí lo fue una bomba de agua comandada electrónicamente, algo que a muchos mecánicos de la vieja escuela les causó un rechazo de inmediato. Esta bomba de agua funcionaba por medio de un sistema electrónico que activaba un acople y de esta manera daba o quitaba movimiento al refrigerante dentro del motor. Otra cosa que tampoco gustó a los críticos fue un termostato electrónico, esto para reducir el tiempo de calentamiento del THP, que incluso en condiciones de frío extremo le tomaba 3 minutos llegar a 90 grados. No podemos negar que Peugeot desde el 505, 405 y otros tantos modelos tiene una fama espantosa en materia de electrónica. Los sensores de oxígeno y presión en el motor 1.6 THP son fundamentales para un rendimiento óptimo, pero son propensos a ensuciarse debido a los vapores de aceite, lo que provocó en los primeros modelos un mayor consumo de combustible y problemas de rendimiento. La unidad de control del motor en sólo los últimos modelos ha demostrado confiabilidad, pero las SU de primera generación reportaron miles de problemas con el control de los inyectores, lo que provocó fallas de encendido del motor y degradación del rendimiento. Pero el verdadero talón de Aquiles de este potente motor estaba en su distribución. No se puede entender cómo un ingeniero puede planificar que a largo plazo una cadena y un tensor de plástico pueden tener una relación armoniosa. Por supuesto, esto fue un terrible infierno para sus dueños. Esto nunca se lo mostré y me pareció bastante interesante ver cuál es la elongación real de la cadena. Pues yo les digo, bueno, 5 milímetros más, 5 milímetros menos, es como que uno no toma conciencia de la elongación que tiene la cadena y por qué puede producir distintos errores en la ECU, ¿cierto? Y por qué hay que cambiarla, cuando en otros autos que son cadeneros no hay que cambiarla. Y yo les voy a mostrar, digamos, didácticamente y la forma más clara posible cuánto se elonga la cadena y por qué hay que cambiarla. Y además quería que vean una cosa. A la izquierda tenemos la cadena vieja y a la derecha tenemos la cadena nueva. Fíjense que, para darse cuenta rápidamente si la cadena es el modelo anterior o el modelo actualizado, fíjense que la cadena vieja, los eslabones no tienen las ranuras agujereadas y la cadena nueva sí lo tiene, son estas de acá. Y además a simple vista, si levantamos, digamos, las dos cadenas van a ver que la longitud de una va a ser mayor a la otra, fíjense. La de la izquierda es la cadena vieja y la cadena de la derecha es la nueva. Fíjense que la roba exactamente o casi un centímetro. Así que, bueno, ahí se pueden dar cuenta cuál es la cadena nueva, cuál es la cadena vieja y por qué hay que cambiar las cadenas cuando se termina su vida útil y por qué estas cadenas no duran 200.000 kilómetros como duran las cadenas de otros motores. Y para hacerles un ejemplo un poquito más gráfico del error sobre el desfasaje de la lectura entre el sensor del árbol de levas con el del ciguinal, fíjense que nosotros tenemos el tensor, a ver si lo encuentro viejo, el tensor de esta forma entonces esto está haciendo presión en el sistema con una cadena que tiene determinada longitud y viene por arriba entonces esto lo tenemos con el patín superior de esta forma, ¿no? Entonces, si la cadena esta mide medio centímetro más y además el tensor es totalmente ineficiente le va a quitar presión al sistema y todo esto se va a elongar y esto va a tener un mayor recorrido que el que tenía antes entonces quizás es un diente o dos estimo yo, no estoy seguro del cálculo pero es suficiente como para que el error entre lo que está leyendo de ángulo digamos en determinado momento el lector, el sensor que está del árbol de levas de posicionamiento del árbol de levas va a generar un error respecto al sensor de posicionamiento que estaría cercano en el ciguinal que es el que tenemos ahí abajo entonces es por eso que la combinación entre la elongación de esta cadena esta cadena elongada más larga hace que haya un desfase entre el extremo superior del sistema y el extremo inferior y si uno se preguntaba cuál era el ruido o un posible ruido de cadena escuchan si bien no está rota tiene un fuego acá creo que no llega a escuchar es un taca 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 el problema con la cadena de distribución en los motores THP especialmente el 1.6 ha sido uno de los principales puntos de falla que ha generado numerosos inconvenientes estos motores están diseñados con una cadena de distribución continua que conecta el árbol de levas con el cigüeñal y debe mantenerse tensa para asegurar una sincronización precisa de las válvulas y pistones sin embargo en el caso del motor THP la cadena tiende a estirarse prematuramente no se estiraban por una mala calidad en el acero sino por el desgaste temprano de los tensores la función del tensor es mantener la tensión adecuada en la cadena pero en el motor THP el tensor compuesto de polietileno en sus primeras versiones tenía un desgaste excesivo esto causaba que la cadena pierda tensión se afloje y en algunos casos se desvíe de su trayectoria los síntomas de problemas en la cadena de distribución incluían ruidos muy raros en el motor sonaban peor que un tractor así como la pérdida de potencia y códigos de error de sincronización en el sistema de diagnóstico debido a esto Mini Cooper un coche alta gama de la familia BMW y que equipaba este motor duró apenas un año equipando el THP y reemplazándolo de forma inmediata es sabido por los fanáticos de la marca que el THP segunda generación fue realmente un espectáculo funcionaba tan bien que lo dejaron de vender ¿se han dado cuenta de esto? cuando un motor llega a su máxima evolución y cuando ya todo el mundo comienza a estar feliz con comprarse un motor de este tipo Peugeot sobre todo comienza a discontinuar las ventajas de este motor son innegables una aceleración suave que al instante el turbo actuaba se tornaba violenta y una economía de combustible como nunca antes vista pero si todos podemos estar de acuerdo que por más bien que funcionen parecen ser motores que solo están hechos para personas obsesivas con el mantenimiento y capaces de ponerles lo mejor en calidad de aceites lejos quedaron esos motores como 1.9 diesel de Volkswagen el maravilloso 2.0 del viejo Peugeot 504 planificados para que personas comunes y corrientes puedan usarlos sin ningún tipo de miedo Amigos de Andresito este canal está creciendo muchísimo espero que les esté gustando este contenido y puedan ver el próximo video donde hablamos de cómo Chevrolet ha entrado en una decadencia total Música 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 Música